El Coneval presentó los datos de medición de pobreza en México entre 2018 y 2020. Estos son los principales resultados. Sin duda, el factor de la pandemia ha pesado mucho en nuestro país. El número de personas que viven pobreza en México ha aumentado. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, entre 2018 y 2020, el número de personas en pobreza pasó de 51.9 millones a 55.7. También aumentó el número de personas que viven en pobreza extrema. El crecimiento fue de 1.5%, equivalente a más de 2 millones de mexicanos. Los estados donde más aumentó la pobreza fueron Quintana Roo, Baja California Sur y Tlaxcala. Y se presentaron las mayores reducciones en Nayarit, Colima y Zacatecas. En lo que respecta a las carencias sociales, el mayor aumento se registró en el acceso a los servicios de salud. En 2018, el 16.2% de la población no estaba afiliado a una institución de salud pública como el IMSS o Issste, ni tenían seguro médico privado. Para 2020, esta cifra aumentó a 28.2%, un crecimiento de 12%. También aumentaron ligeramente carencias como rezago educativo y acceso a alimentos de calidad. Y se redujo el porcentaje de personas que carecen de acceso a servicios básicos en la vivienda o vivienda de calidad. Y aunque también se redujo el porcentaje de personas que no cuentan con seguridad social, esta sigue siendo la mayor carencia entre los mexicanos. 52% de los mexicanos no tienen prestaciones, pensión o ahorro para el retiro. 53% de los mexicanos no tienen prestaciones.